Hola, hola, ¿cómo están mis amigos de la Sala Colores? Miren lo que trajo otra vez la seño. ¿Se acuerdan que jugamos el otro día? Que estuvimos jugando con las formas geométricas, que vimos la cantidad de lados que tenían, sus vértices, su forma. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿le pueden decir a mamá y a papá, si se animan y si pueden, que les hagan así estas figuras grandes para que ustedes las tengan siempre a mano para poder aprender y tenerlas cercas para poder visualizarlas. Y además, esta vez, lo que les voy a pedir es lo siguiente. Le vamos a pedir a mamá o a papá que nos dibuje un triángulo, un cuadrado, un círculo y un rectángulo en una hoja. Y te vas a tener que poner a pensar y a mirar en casa, entre tus juguetes, entre lo que vos tengas, a ver qué cosas tienen estas formas. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, de repente a la señora se le ocurre que con forma de triángulo puede ser el techo de mi casa o un bloque de los de construcción, un círculo, ¿qué puedo tener? ¿Puedo tener un reloj con forma de círculo? ¿Puedo tener una pelota con forma de rectángulo? Bueno, mira, así paradita, si le dibujamos un picaporte, podría ser una puerta. ¿Y como un cuadrado, qué puede ser? Hmm, quizás puede ser alguna ventana que tengamos o algún cuadro que haya en casa. Fíjate, pensa, pensalo bien. Y adentro de estas figuras, o en el costadito, como a ustedes les resulte más cómodo, van a tener que completar qué cosas encontraron o qué cosas recuerden ustedes, el que se anima y puede, lo puede escribir con ayuda de mamá o papá, o si no, directamente intentamos hacer el dibujito. ¿Sí? ¿Qué cosas nos acordamos? Con forma de triángulo, con forma de cuadrado, con forma de círculo y con forma de rectángulo. No te olvides cuando termines de mandarme una foto de tu trabajo. Que te diviertas, un beso.